Lo único que te va a morir es abusar y habilitar No es que ellos canten, es que ellos son bajadores El nuevo Leme del Perreo Estoy conocido con mi vela Le decamos Lo único que te va a morir es que no viene Se lo único que te va a morir es que no sepan Suena el bajo, suena el bajo, suena el bajo, suena el bajo. Quiere perreo y nadie la puede parar. A la calle nadie la puede frenar. Quiere perreo y nadie la puede parar. Quiere perreo y nadie la puede parar. Perreo del clásico, pa' todo el público, la inmesencia y lo único. Quiere perreo y nadie la puede parar. Júmenes dicen que el caraco es tan simpático. Y un punto pago a perder el problema del público. El paro es corriente a un maldito, un claro es al tiro. Porque hay cristo de un exceso maldito. Como... Y nunca se igual. Jajajaja. Intensivo. Partido del salario. Partido del salario. Reforazador de la calle. Gracias.